Jamás, hasta el año 1954, alguien se había atrevido a asaltar un banco, en la era de Trujillo y su férrea dictadura. Sin embargo, ocurrió. Una mañana, siete hombres armados penetraron a la sucursal de The Royal Bank of Canada, un banco situado en Santiago, en la entonces calle Presidente Trujillo, hoy en día conocida como Calle El Sol. Los asaltantes, tras amarrar al subgerente A y varios empleados, los encerraron en la bóveda del establecimiento bancario, para luego cargar con un botín ascendente a la suma de 150 mil pesos, que para la época equivalían a la misma suma, en dólares. La noticia circuló de inmediato. Era algo realmente increíble, pues pocos podían sospechar que en plena era de Trujillo pudiera cometerse un asalto de tal naturaleza. Los asaltantes serían fusilados sin contemplaciones si eran atrapados. El grupo estaba encabezado por Eudes Bruno Maldonado Díaz y lo completaban sus hermanos Manuel y Vinicio Maldonado Díaz, como también José Ulises Almonte, Cristóbal Martínez, Evaristo Carmona, Luis Sosa y Bienvenido Pichardo, alias El Chino. Todos entraron normalmente a la sucursal bancaria cuando un empleado les abrió la puerta, en la creencia de que se trataba de un asunto oficial, pues usualmente el banco no estaba abierto al público los sábados. La respuesta que recibió fue una actitud amenazante del grupo, obligándole a entregar la combinación de la bóveda donde estaba el dinero. Para abrir la bóveda se requiere de la actuación de dos personas, cada una con una combinación, a fin de tener una responsabilidad compartida. La otra combinación la tenía el empleado George Beltrán y fue obligado a abrir la bóveda. En cuestión de poco más de una hora, los atracadores dejaron al personal encerrado en la bóveda, tras dar de baja al cobrador Francisco Persia Rodríguez y al mensajero José Manuel Fernández Núñez, probablemente porque mantuvieron siempre la vista fija en los rostros de los intrusos, con el fin de reconocerlos posteriormente. El cadáver de Núñez fue encontrado dentro de un armario destinado a guardar papeles. El infeliz había sido golpeado brutalmente por los asaltantes, que hicieron lo mismo a Persia Rodríguez en el interior de un baño. Hay un refrán que dice que el diablo nunca duerme, pues cuando los asaltantes llegaron al banco, un vendedor de billetes le ofreció uno que coincidía plenamente con la placa del carro en que llegaron, lo cual molestó muchísimo a Eudes, aunque sin mayores consecuencias. Posteriormente, ese billetero aportaría el dato a las autoridades, lo que más tarde permitió establecer la ruta del grupo en Ciudad Trujillo, la capital. Cometido el asalto en Santiago, sus autores se enfilaron hacia Ciudad Trujillo sin ser molestados en los puestos de chequeo de entonces a cargo del ejército. El carro en que viajaban por la sinuosa carretera Duarte había sido preparado por Almonte, un excelente mecánico para que desarrollara mayor potencia. Eso les permitió llegar a la capital o Ciudad Trujillo en hora y media, cuando entonces lo normal era que el viaje durara unas tres horas por la antigua carretera Duarte llena de hoyos. Los empleados, desesperados al encontrarse recluidos y casi sin aire, hicieron un esfuerzo común y lograron romper el cristal de la puerta interior de la bóveda para entonces gritar pidiendo auxilio, pues de nada valieron el uso de acetileno y mandarriazos. El gobierno dijo entonces que Trujillo personalmente se puso al frente de las investigaciones a tal punto que la noche del asalto permaneció en su despacho hasta la madrugada. La guardia y los demás servicios de investigación fueron movilizados hasta que recibieron una nueva pista, la del entonces raso de la policía de tránsito Simón Tadeo, que estaba de servicio cuando pasó el carro de los asaltantes por la entonces avenida Jeffrard, actual Abraham Lincoln. Tadeo Guerrero diría luego que el auto era conducido por una persona con camisa negra y de cuello alto, por lo que creyó que era algún sacerdote en apuros, razón por la cual no lo detuvo. Pero al enterarse del asalto, comunicó a sus superiores tales datos, incluido el número de la placa del carro. Mientras tanto, Trujillo ofrecía una recompensa de 10 mil pesos a todo aquel que brindara una pista que condujera al apresamiento de los asaltantes. La gerencia del banco, The Royal Bank, también ofreció otra recompensa a los investigadores cuando los asaltantes fueran apresados. Pero Trujillo le envió una carta al gerente diciéndole que los militares que participaban en las pesquisas solo cumplieron con su deber, sugiriéndole que la suma ofrecida fuese donada a instituciones de caridad, entre ellas la Cruz Roja, como en efecto hizo el banco. Para el día siguiente, el domingo a la 1 y 30 de la mañana, los asaltantes estaban presos. Seis fueron detenidos en la capital y Pichardo Saleme, alias El Chino, en San Pedro de Macorís. Manuel Vinicio Maldonado Díaz, hermano adoptivo de Eudes, pero a quien se les habían dado los dos apellidos, fue el delator de los demás. Su creencia era que si cooperaba con las autoridades le iría bien, una verdadera ingenuidad en una dictadura. La primera vivienda en ser allanada fue la del chofer Ulises Almonte y Almonte, en la calle José Martí, donde fue detenido Vinicio Maldonado Díaz, en el momento en que se bañaba. Los demás cayeron como cuando se desbarata un castillo de naipes. El proceso judicial se inició en Santiago tres días después. El tribunal estaba presidido por el doctor Flavio Darío Espinal. En vista de que los acusados dijeron no tener dinero para pagar abogados que les defendieran, se les asignó un abogado de oficio, el doctor Orlando Cruz Francisco. En razón de que tras las investigaciones resultaron implicadas varias mujeres, la acusación que pesaba contra ellas era diz que vigilaban las actividades del banco para avisar con un silbato al grupo de asaltantes en caso de que hubiera problemas. Las armas utilizadas, según se demostró ante el tribunal, pertenecían a dos agentes policiales asesinados en octubre anterior al mes del asalto. Uno de ellos era casi vecino de Eudes. Como parte de una farsa sin parangón, Trujillo conmutó la pena a los acusados. Sin embargo, un día después de la sentencia, los principales implicados en el asalto fueron llevados a realizar labores de chapeo o trabajos públicos al sitio denominado Los Platanitos o en Sánchez San Rafael, donde actualmente se encuentra el estadio Sibao de Béisbol. Según se publicó entonces en páginas interiores del periódico El Caribe, el grupo fue muerto cuando de manera audaz intentaron una fuga en masa mientras realizaban trabajos en un campo militar situado en el ensanche San Rafael. Un comunicado oficial dijo que los presos trabajaban con machetes y obedeciendo a una señal esgrimieron dichas armas en un intento de sorprender a los custodios, pero fracasaron en un último y desesperado atentado criminal. Murieron abatidos a balazos por los agentes del orden. Solamente José Ulises Almonte se salvó del ametrallamiento, pues se encontraba realizando trabajos de mecánica en la fortaleza San Luis, de Santiago, entonces comandada por el coronel Ludovino Fernández, quien habría de pagar las consecuencias al ser considerado responsable del asesinato de los presos, por lo cual fue sometido a la justicia. Otros decían que Almonte y Almonte no fue muerto porque supuestamente había sido chofer de Ramfis Trujillo, primogénito del dictador, quien le habría pedido que no lo mataran. Otros afirman que, en realidad, Almonte y Almonte fue ejecutado en la misma fortaleza, pues al haber sido militar, se quería dar un ejemplo ante los demás soldados para que no asesinaran a sus compañeros de armas, como ocurrió con los policías cuyos revólveres fueron robados tras asesinarles. Naturalmente, estas son especulaciones. El gobierno, entonces dirigido por el presidente títere Héctor Bienvenido Trujillo, lamentó las muertes de los presos, cuyos cadáveres permanecieron horas muertas en el sitio donde se materializó la ejecución, mientras un público curioso, previamente convocado por emisoras radiales de Santiago sometidas al gobierno, presenciaba la dantesca escena. Como cruel colofón a toda esta farsa, Trujillo ordenó la entrega de un cheque por mil pesos a Griselda y a Romualda Esperanza Maldonado Díaz, quienes supuestamente escribieron una carta al dictador en la que decían estar conformes con la decisión del tribunal que condenó a sus hermanos, quejándose al propio tiempo de que estaban en una miseria terrible, y nuestros esposos se nos han ido y no tenemos siquiera para la comida, mucho menos para la manutención de nuestros hijitos. Muchos antitrujillistas llegaron incluso a simpatizar con los asaltantes, no porque justificaran su acto de delincuencia, sino porque tuvieron el valor de desafiar a Trujillo en momentos en que se requería tener el suficiente material colgante para hacerlo.